No me digas nada No pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca vives el día Me levanto el lío Hay otro que quiere quitarme el frío Tú me pones a un lado Yo por el mío Y así me dejas Vivir en paz No te he querido Pero me has amado Eso ya no importa Tu cumpleconita y todo arreglado No tengas pendiente Yo nunca he llorado Gracias a Dios Que en asuntos de amor Soy afortunado Cuando quieras irte Te pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca vives el día Me levanto el lío Hay otro que quiere quitarme el frío Tú me pones a un lado Yo por el mío Y así me dejas Vivir en paz Si te vas no hay lío No hay lío No hay lío No hay lío No hay lío